Buenos días, mi coronel Alarcón, buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta sala Zoom de la memoria histórica aún no contada por parte de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es viernes 10 de marzo de 2023, segundo viernes de lo que va el recorrido en este mes del presente año. Y nos hemos reunido aquí para hacer un recuento histórico analítico de la masacre cometida por las FARC contra la etnia coreguaje en 1997, que fue la continuación de hechos iniciados a cometer por el M-19 y por las FARC contra esta etnia y que luego con la cantidad de crímenes, como lo veremos a lo largo del conversatorio, nos queda sin ser expertos en la materia la sensación de que las FARC cometieron un genocidio contra esta etnia. Dicen los expertos en derecho internacional y en jurisprudencia de crímenes de guerra que un genocidio es cuando de manera sistemática, continuada y sostenida un grupo armado legal o ilegal comete crímenes de lesa humanidad contra un grupo específico. Y como esta etnia que está al borde de la desaparición por la acción de los seres humanos que llaman ellos los blancos, o sea, de los mestizos que habitamos este país, sufrió esa serie de acciones criminales de las FARC. Es conveniente ponerlo en primer plano y cuestionar una vez más al supuesto informe de la verdad, ya que lo único que hicieron las FARC fue decirles a los indígenas, a la etnia, si nosotros lo hicimos y aquí estábamos para poner la cara, pero eso es culpa del Estado. Y resulta que las leyes internacionales dicen otra cosa y el tribunal de la JEP mira para otro lado y la reconstrucción de la memoria histórica ni siquiera lo menciona por parte de la comisión de la supuesta verdad del señor de Rux. Entonces queremos traer hoy con datos, con testimonios y con hechos reales, que no se puede negar que las FARC han cometido probablemente un genocidio contra esta etnia y que además ha sido una etnia que está al borde de la desaparición por la misma aparición humana que han ejercido los colonos, especialmente los dedicados a la ganadería ilegal, porque no paga impuestos y a la violencia comunista para sacarles de su seno a sus hijos y para irlos asesinando e irles quitando el control de su territorio ancestral. Esto es gravísimo, pero nadie le pone cuidado porque no son indígenas del Cauca y porque no son aliados de las FARC. Adelante mi coronel. Desde la aparición de varias cuadrillas de las FARC en los departamentos de Cauca, Putumayo, Huila y Caquetá, este grupo narcoterrorista ha perpetrado innumerables actos criminales en este extenso territorio de cordillera andina y formación de la Amazonía colombiana. Los fascinerosos han constituido un importante retaguardia estratégica para el autodenominado bloque sur de las FARC. Podemos ver y escuchar el video de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resaltando en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación. En este caso específico, el área rural del municipio de Milán, Caquetá, de gran importancia geoestratégica por su cercanía a Florencia, Caquetá, Neiva Huila y Mocoa Putumayo con el proyecto general del Partido Comunista para proyectar la toma del poder. En este caso específico, el área rural del municipio de Milán, Caquetá, Neiva Huila y Mocoa Putumayo, socialista, la ciudad de la ciudad de California, Caquetá, Neiva Huila y Mocoa Putumayo, de gran importancia geoestratégica por su cercanía a la zona de la ciudad de América Latina, en el momento en el momento en el ámbito del municipio de Milán, Caquetá, Neiva Huila y Mocoa Putumayo. Gracias por ver el video 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 Entonces comencemos por recordar que el occidente del departamento va en una línea de 45 grados sobre el eje cartesiano del planeta Y que por capricho de las decisiones Políticas de quienes han configurado la construcción político-administrativa de nuestra geografía quedó con una parte de la cordillera trazada por una línea imaginaria que lo separa de los departamentos de Putumayo en el sur Con la bota caucana o sea esa saliente que tiene con una forma parecida a la de la península italiana El departamento del Cauca interponiéndose precisamente entre el Putumayo y el Caquetá en un sector en el sur occidente del Caquetá, norte del Putumayo También vemos aquí en el mapa que ese eje de 45 grados permite que todo el occidente del Caquetá sea boscoso, andino, tropical y que tenga una de las maravillas de la naturaleza que no tiene sino Colombia, parcialmente Ecuador y Bolivia en el continente Que es la unión progresiva o la conversión progresiva mejor digámoslo de esa manera de la zona andina en selva amazónica o si lo miramos en viceversa de la zona andina o río de la zona amazónica que comienza a subir y se convertiría en zona andina Esto es una región muy rica, es un ecosistema supremamente valioso con muchas riquezas al punto que en San Vicente del Caguán teniendo en cuenta esa formación encontraron petróleo Y esta noche vamos a ver un caso específico de violencia derivada del petróleo con la estulticia de un ministro que dice que el terrorismo y los crímenes que cometen las FARC y sus cómplices son cercos humanitarios Pero volviendo al tema, entonces aquí encontramos que todo el occidente del Caquetá está o cubierto por la montaña o en la estribación y la prolongación en forma creciente de esa montaña en selva Eso es un ecosistema, un sistema geográfico muy valioso del cual no le hemos dado importancia Y también vemos que la naturaleza es tan sabia y perfecta que de la montaña nacen varios ríos y todos van irrigando, irrigando, irrigando Se van uniendo unos con otros, con los que nacen en el recorrido hasta formar varios ríos que son prácticamente paralelos Prácticamente paralelos como si la mano de Dios los hubiera puesto con un escuadra, un compás y con una distribución geográfica exacta Entonces vemos que cuando ya se forma el río Apaporis al sur oriente del Caquetá Va haciendo prácticamente como una línea perpendicular con esos 45 grados que forma nuestra cordillera Igual pasa con el río Caguán que baja en una forma casi perpendicular o con el río Yarí que se forma de los nacimientos que hay en las diferentes lagunas que se van encontrando Y ríos que aparecen como parte o como resultado de esa formación que va haciendo el territorio Y que luego vuelve a surgir una especie de cordillera independiente, pequeña en comparación a los Andes pero grande en el terreno Donde hay todo un patrimonio histórico de nuestras etnias que es la serranía de Chiriquete Que infortunadamente por falta de presencia del Estado en las últimas cuatro décadas ha sido epicentro de los bandidos de las FARC Y de los bandidos del narcotráfico que en el caso son lo mismo Y también vemos que el río Orteguasa también formaría otra línea casi perpendicular sobre ese eje Y va a descender para caer a otro río que también viene en forma perpendicular de 90 grados a los 45 que forma esta figura Y si bajamos más al sur el río Amazonas, el río Putumayo que después desemboca en Amazonas también sigue el mismo eje Entonces son detalles de la naturaleza que no se entienden, no se entienden tanta perfección, tanta maravilla Y solamente Dios puede hacer eso Pero en contraste con toda esa maravilla el departamento ha sido castigado inmisericordemente Por la acción depredadora del ser humano y sobre todo por terroristas y narcotraficantes Y otro tipo de delincuentes que han poblado esa zona de manera nefasta Y que han afectado a las etnias que son las dueñas ancestrales de estas tierras Han afectado el ecosistema y han impedido que Colombia le dé una explotación válida a esta región Como vemos también en el mapa, solo al occidente del departamento, en la zona del pie de monte Hay algunas carreteras que no son las mejores Y la que más se destaca es la que cruza la bota caucana Y permite llegar al departamento del Putumayo en la selva Tenemos aquí en este mapa, o dos mapas mejor, en el fondo, en la mano izquierda vemos este Reiteramos la ubicación geoestratégica del Caquetá Es todo el centro, sur del país Y si se pasa la frontera con Ecuador Realmente es por la topografía que es un poco difícil Y que las líneas de comunicación son malas Pero que de lo contrario, el Ecuador y Bogotá estarían muy cerca Muy cerca si las carreteras y las vías de comunicación fueran mejores Existiría un buen sistema ferroviario Y el Caquetá está atravesado ahí Sobre todo en la parte del pie de monte Ofreciendo toda su belleza, su exuberancia Y la posibilidad de desarrollo O por el oriente, o saliendo hacia el occidente Por la cordillera, aunque un poco más difícil Al Cauca y subir Pero no se ha podido hacer eso Porque la violencia comunista por un lado El narcotráfico por otro La corrupción política por otro Que no miran sino sus intereses Pues son excluyentes Y no piensan en la integración De esta región tan rica Con tanta posibilidad de prosperidad Y de conservación del ecosistema Como debería ser Y vemos que el municipio de Milán Efectivamente es uno de los más pequeños Porque pues hay otros que también son pequeños Inclusive el de Florencia Que no es tan grande Y limita un poco al norte de él Y Belén de los Andaquíes Que queda ahí cerca Son municipios realmente pequeños En comparación al tamaño que tienen Los demás municipios del departamento Quizás Curillo sea el más pequeño Que está aquí en Clastren Enclavado en el suroccidente Del departamento en el pie de monte Pero sí es un municipio pequeño En comparación a los demás En el terreno es grande Y claro Y es selva exuberante Selva bella Que se podría conservar Y mantener de otra manera Y vemos que los municipios Todos están también asentados En la misma zona donde hay carreteras Al occidente Y que al oriente Tenemos un extenso municipio Que es el de Solano Lo volvíamos hace unos días Analizando el caso De un secuestro Y el otro municipio grande Es San Vicente del Caguán Y el otro municipio grande Es Cartagena del Chairá O sea, si tomamos a los tres municipios A San Vicente A Cartagena y a Solano Prácticamente tenemos el 70% Del departamento despoblado Afectado por la violencia Por la destrucción del ecosistema Con los grupos armados Y el 30% de la población Del Caquetá Asentada en la región occidental del mismo Cerca de la cordillera Y a expensas del terrorismo Y la presión psicológica Y política De terror Que les imponen Estos delincuentes Desde el sur oriente Del departamento En la zona boscosa Que están destruyendo Un patrimonio de la humanidad De paz Ahora miremos En cuanto a la ubicación De Milán Geoestratégica Y hay un resguardo Indígena Que Ni los bandidos Lo han respetado Ni lo han respetado Las autoridades Ni los colombianos Siquiera sabemos que existe Que es lo peor Esto por el hecho de violencia O si no Estaríamos completamente Ignorantes De que existe este resguardo Que se llama el maticurú Y la etnia Es la coreguaje La palabra adecuada No es coreguaje Lo que pasa es que en español Les decimos coreguaje Pero En el idioma de ellos Es como carahuaj Una cosa así se pronuncia Y queda En Milán Caquetá Y tiene una extensión De su ramificación Más abajo En el departamento Del Putumayo Pero hoy Nos vamos a centrar En la parte De la etnia Que está En el municipio De Milán Caquetá Entonces Como vemos Mi coronel Es una historia Es un conjunto Es una etnia Es una realidad nacional Que la ignorancia política Nos tiene a todos sumidos Porque Creo que si hacemos Un Un quiz De verificación De conocimientos La mayoría De los colombianos Nos rajamos Contestando Acerca De la existencia De esta etnia Que es una de las 115 etnias Que todavía quedan En Colombia De las cuales Hay 64 En la Amazonía Entonces No conocemos Nuestro país No sabemos Lo que tenemos Y los que Lo han conocido Que tampoco es Que lo tengan claro Qué significa eso Ni dónde están Son los bandidos De las FARC Y los narcotraficantes Que en su afán Del lucro Con los recursos Ilegales Y de Asentar territorios Para generar Violencia Han ido ocupando Estas zonas Y afectando A un patrimonio Tan valioso Como son nuestros Aborígenes Muchos de ellos Con ancestros En las familias Que ya vivimos En las ciudades Y que de alguna manera Podemos tener Algún nexo Sanguíneo Con estas Con estos seres humanos Adelante Mi coronel Mi coronel Podríamos Tener un resumen De la importancia Geohumana De la etnia Coreguaje En el departamento Del Caquetá Pues mi coronel Gracias a que hay Personas inquietas Antropólogos Periodistas Inquietos Tenemos a una muchacha Que se llama Edilma Una periodista Que ha sido Echada para adelante Como se dice En términos Muy colombianos Y se metió Por allá Hice una investigación Grandísima Allá ha publicado Libros Y artículos Y está Empecinada En publicar Todo lo que ocurre Con las etnias Indígenas En la Amazonía Y ella tocó El tema De esta etnia Coreguaje Y lo tituló En su libro Voces del despojo Es un libro Es un libro Que saca Lágrimas Es un libro Que saca Meas pulpas De los colombianos Y es un libro Que nos hace ver Lo desubicados Que estamos Los seres humanos Que habitamos Este país Frente A lo que tenemos Y frente A esta gente Y pues vemos Las fotos Ya son personas Que han tenido Acceso A la A la Alguna forma De vida occidental Pero que en su zona Que se la fueron Poblando los bandidos Y los delincuentes Les afectaron Completamente Su Eh Vida Esta etnia Por ejemplo Históricamente Guarda la tradición Y desde niños Pequeños Les enseñan A cazar Los animales De nuevo Para ellos Comer carne De res O gallinas Cultivadas En corrales Es como una Afrenta Contra sus tradiciones Y contra sus Creencias Porque ellos Están convencidos Que La tierra Le da Al ser humano Lo que corresponde Y que el ser humano Tiene que ir A conquistar Esa tierra Sin Deteriorarla Sin Derribar los árboles Sin Alterar los cursos De agua Sin Abrir hoyos Dentro de la tierra Sin Construir Edificaciones De De Ladrillo De cemento Sin Instalar energía Eléctrica Que Los civilizados Somos nosotros Y se han ido Adecuando Pero la violencia Les ha ido quitando Todo eso Y es una violencia Atroz Insensata De delincuentes Que solo quieren Someter el país A su arbítrio Y aquí Y aquí vemos Seis fotos De lo que nos Describe Y ellos Le cuentan A la periodista Y la periodista Lo cuenta Lo relata Y lo pone En En Primer plano Esta zona Donde están Construidas Estas Cazuchas De madera Y de peja Antes Fue El epicentro De desarrollo De esta etnia De las familias Que hay allí Están regadas Por la selva Pero que tienen Ahí su epicentro Porque Los indígenas También manejan Ese mismo sistema De las otras Civilizaciones Que es un centro De acopio Un centro Donde tienen A sus Autoridades Y tienen Un territorio Que ocupan Entonces Esto antes Era con malocas Como se retiende Pero poco a poco Los fueron Adecuando A la forma De vida Occidental Obviamente En unas condiciones Que son Muy pobres Como se ven aquí Muy lamentables Y esta iglesia Mejor dijo Esta quebrada Maticurú Es la que le da El nombre Al resguardo Resguardo Maticurú Ya recordemos Y allí viven Los indígenas También dice Que las casas Están Hechas De madera Extradida De la selva Y el uso De los árboles Es controlado Por ellos Ellos no estudiaron En la sorbona No son seguidores De Greta Tomber No son Ambientalistas Extremistas Pero tienen Muy claro En su ADN Y en su formación Que la tierra Hay que cuidarla Y que los árboles Son la vida Y que el agua Es la vida Y es ancestral Es su formación Es su pensamiento Y saben Cómo derribar Un árbol Cómo plantar Cinco árboles Con cada árbol Que derriban Y cómo Hacerle el mantenimiento A sus casas Sin deteriorar El medio ambiente Pero los narcotraficantes Y los Avarientos Ganaderos Que quieren Llenarse de dinero Sin pagar impuestos Descuajando selva Y Insertando animales Allá A que la misma Naturaleza Los críe Y luego sacarlos Para venderlos No quieren entender Cómo funciona esto Ni cómo se debería hacer Un proceso De ganadería Diferente Y Vemos que Los niños Indígenas Pues son iguales A los demás niños Del mundo Juegan igual Son felices En el agua Son expertos Nadadores Lo llevan En su Interior Y aquí Vemos Que la periodista Cuestiona En la parte inferior Cómo Estas personas Que estaban tan Acostumbradas Desde niños A salir a cazar Los animales De monte O las borugas Los guatines Y los demás animales Que la selva Les provee Que son unas carnes Muy ricas En proteínas Entre otras cosas O a pescar Ya están haciendo Siendo sometidos A los procesos Alimentarios De comunidades Afectadas Por todos estos Problemas de violencia Al estilo De Desplazamientos Y lo que Se maneja En el tema De Comunidades Afectadas Por la violencia Y también Las ven aquí Ya lavando La ropa Con jabón Que no es degradable Es biodegradable Infectando Su propio Territorio Pero lo más triste Es que al otro lado De la quebrada Donde su territorio Es sagrado Vinieron los blancos Como dicen ellos Les descuajaron El monte Las farlos Amedrentaron A tiros Nacotraficantes También Y les llenaron Eso de ganadería Y les han destruido Las fuentes Hídricas Y les han dañado El sustento Que tienen De los árboles Y los han alejado De la posibilidad De cazar Al otro lado Del río Como estaban Acostumbrados Y como es la historia Sus guatines Y sus animales Eso sería Una pequeña Descripción Del sufrimiento Que ha padecido Esta etnia Pero habría que leer A la periodista Y ojalá algún día La podamos localizar Y traerla a la fundación Que nos hable de eso Porque Tiene mucho que contar De lo que he investigado Alrededor de la tragedia De esta etnia Que repito Para el resto De los colombianos No sabemos Ni que exista Adelante Con él Gracias Qué belleza Fotografías Qué belleza De terrenos Qué belleza De la tierra ¿Quiénes son Los autores Intelectuales Y materiales Del ataque Terrorista Y masacre Con claros visos De genocidio Perpetuado Por el Autodenominado Bloque Sur De las FARC Contra miembros De la etnia Indígena Coreguaje En el municipio De Milán Caquetá A partir Del año Mil novecientos Noventa y siete Y digamos Que los responsables De una De un genocidio Como estamos insistiendo Son estos bandidos Que están aquí En la foto Y otros Y por qué Es un genocidio Ya lo explicamos Y los tenemos Porque es que En mil novecientos Noventa y siete Cometen una primera Gran masacre Pero antes Ya habían cometido Otras Y posteriormente De manera Continuada Han venido Eliminando A miembros De esa Comunidad Y todo Ordenado Por estos Jampones Que están En la foto Y otros Delincuentes De las FARC Que han estado En EASO Causando daños Entonces Todo el secretariado De las FARC Y todo el bloque Sur Y ahí incluye A Joaquín Gómez A Fabián Ramírez Al Paisa Al Mocho César A los que secuestraron A Ingrid Betancur A los cabecillas De todos los bloques Del bloque sur Que delinquen En esa zona Y naturalmente A los miembros Del partido Comunista Clandestino Que les hacen El juego Ellos son los responsables Y reiteramos Aquí hay unos visos Claros De genocidio Porque son Masacres Y acciones Criminales Continuadas Contra una etnia Indígena Habida cuenta Que este hecho Inició A repetirse Sistemáticamente Desde 1997 Durante el Laxo gobierno De Ernesto Sanfer Pizano En plena época De los graves Cuestionamientos Por las Sindicaciones Que se hicieron A la campaña Sanfer de la calle De haber recibido Tineros Del cartel De Cali ¿Cómo Podría Evaluarse La conducta Del mencionado Mandatario? Pues Usted toca Un tema Muy importante Coronel Y eso es bueno Recordarse la ausencia Siempre Todo el agua Sucia De De haber recibido Dineros oscuros De narcotráfico Le cae al señor Sanfer Y nadie nombra Señor de la calle Era su candidato Vicepresidencial Y luego fue su Vicepresidente Él también Tiene que ver Por acción O por omisión En toda esa Cuestionable conducta Del señor San Pedro Eso por un lado Por el otro En el año 1996 Es decir Un año antes De que ocurriera La primera Gran masacre Que no era la primera Acción criminal De las FARC Contra esta etnia Sino que fue una Masacre muy Muy cruenta Y es de la que Hablaremos hoy Ahí cerquita De ese sitio Cerca Milán Realmente En una operación Que hicieron La El batallón Diosa del Chaira 31 de enero 96 Incautaron unos Cuadernos Y unos documentos En los cuales Quedó muy claro Que el cartel De Cali Era el dueño De parte De los negocios De coca Que había en la región Y que el cartel De Cali Le daba dinero A las FARC Pero Paralelamente El gobierno De Estados Unidos Estaba presionando Para quitarle La visa Al señor San Pedro Y los denuncias Que había hecho Andrés Pastrana Con unos cassettes Que le entregó Un periodista De apellido Giraldo En Cali Demostraban Que el cartel De Cali Había financiado Parte De la campaña Del señor San Pedro Y que inclusive De ahí El señor Botero Se tomó unos Dineros Y por eso Estuvo preso Y luego Se fugó Del país Y no ha terminado De pagar Por otros delitos Que tiene El señor Botero O sea Relacionados Con esa campaña Entonces Vemos Que aquí Hay una gran Responsabilidad Del dúo De la calle San Pedro Porque si San Pedro Dice que todo Va a sus espaldas Entonces De la calle A Dulce Que San Pedro Lo hizo a las espaldas De él Entonces Eso es como que Tongo le dio A Borondongo Pero todos Tienen una gran Responsabilidad Lo que pasó Y a qué Se suma esto Frente A las etnias Que paralelamente Con eso Durante el gobierno De San Pedro Los bandidos De las FARC Que le han recibido Dinero O que le recibían Dinero al cartel De Cali Y que también Se asegura En documentos Y en testimonios Contra San Pedro Que su campaña Recibió dinero Asesinaron A Estas etnias Indígenas Y le causaron El terror Y organizaron Esa depredación Del ecosistema De ponerles Ganadería Extensiva E irresponsable Al otro lado Del río O de la quebrada Maticul Donde esta etnia Ha tenido históricamente Su zona de cacería Y de pesca Entonces La responsabilidad De la dirigencia Política En esto es grande Porque a lo mejor San Pedro y de la calle Pasaron por el gobierno Sin saber que existe Esta etnia Y que quienes Al parecer Financiaron Perdón Financiaron Su campaña También estaban Asesinando A estos indígenas En la misma época De su gobierno Y en cualquier parte Del mundo Un gobernante Responsable De todo lo que ocurra Durante su gestión No es que todo Fue a mis espaldas Y que yo no sabía Porque si se metió A gobernar Tiene que saber Se sobreentiende Que tiene que estar Conociendo mucho Todo el tiempo Para que Le quepa El territorio En el caso de un país En la cabeza Y sepa Que es lo que tiene Bajo su dirección Y oriente Política Siempre en beneficio De todas las comunidades Adelante Mi coronel Como describió El portal Electrónico Infobae La aceptación De los cabecillas Marco terroristas De las FARC De su atroz Responsabilidad En el ataque Terrorista Y masacre Con claros visos De genocidio Perpetrado Por el autodenome Bloque sur De las FARC Contra miembros De la etnia indígena Coreguaje En el municipio De Milán Caquetá A partir del año 1997 Bueno El portal Infobae Ilustra su Relato Con una foto Que es muy Muy diciente Ahí están los niños Indígenas Algunos con sus Trajes típicos Posando para la foto Otros ya Con trajes Normales De Usanza occidental Pero Es la realidad De lo que haya Es nuestra Es nuestra gente Son nuestras Enias Antes de Cualquier cosa Tenemos que decir Que no fue que las FARC Aceptaron Reconocerlo Porque están Dispuestas a contar La verdad De lo que pasó No Eso no es así Y la primera prueba De eso es que Vienen hasta el año 2021 A poner la cara Cuando el pacto Lo firmaron Desde el 2016 Y como decimos En Colombia Se estaban haciendo Los de la oreja gacha ¿Y qué pasó? Pues que Antropólogos Como esta señora Que escribieron Todo eso Y Organizaciones No gubernamentales Que Han querido Aclarar Lo que pasa Los fueron poniendo En la picota Y las autoridades Municipales De Milán Caquetá Y departamentales De Caquetá Pusieron El dedo En la llaga Y resaltaron De lo contrario Esa masacre Hubiera pasado La masacre Y lo que vino Después Hubiera pasado Inadvertida Como está pasando Inadvertida Con otras etnias Del Amazonas Más adentro O sea Del Guainía De Guaviare Del Amazonas Donde han perpetrado Iguales O peores Acciones Criminales Ni siquiera Los colombianos Aprendimos De lo que hemos visto Aquí que hizo La Casa Arana Depredando a nuestras etnias En el Putumayo Para defender A estas otras etnias Porque Como siempre Se han considerado Seres humanos Inferiores Y no pertenecen A las etnias Del Cauca Donde si ha habido Conflictividad Y se han hecho visibles Y no están organizados Ni tienen el mismo poder Ni económico Ni político Ni significan votos Entonces Están olvidados Están olvidados Los del Cauca Significan votos Para los comunistas Entonces los defienden Y los promueven Esto no significan votos Ni para las FARC Ni para los demás comunistas Ni para los políticos Tradicionales Entonces Allá olvidados El portal Reconstruye Que el 25 de julio De 1997 Una cuadrilla De las FARC Encabezada Por Fabián Ramírez El que iba a ser Disque sacerdote Y ahí se metió A las FARC Entró A este sitio Y asesinó A varias personas De la comunidad Y los asesinó ¿Por qué? Porque los indicaban De que estaban Teniendo Cercanía Con el ejército Que patrullaba La zona Y entonces Los consideraban Como dicen ellos Y fue una masacre A todos Los asesinaron Delante de los niños Delante de las señoras Y como siempre Eso era una limpieza Y era necesario Y el que vuelva a hablar También le pasa lo mismo Entonces eso Ocasionó Destierro De comunidades Que terminaron En la indigencia En las ciudades Más violencia Prostitución Y los demás delitos Que vienen conexos Con esa situación Y nadie Le pone el cascabel Al gato Y nadie menciona Que las FARC Han causado esos daños La comisión de la verdad Obviamente se enteró De la supuesta verdad Se enteró Y esto Ni por las curvas Lo menciona En su informe El señor de Rux Porque eso afectaría La imagen De los camaradas De las FARC Y luego ya El portal Toma algunos datos De lo que se ha publicado Y dice Que el primer grupo terrorista Que llegó allá A sembrar coca Y sembrar criminalidad Fue el M-19 Y que Los indígenas Que tenían sus puestos De control Vivían en su mundo Y aparte Comenzaron a sentir La presión De esos delincuentes Que luego El El M-19 Se retiró De la zona Y aparecieron Las FARC Con las dos cuadrillas La 14 Y la 15 Encabezadas Por José Los hadas Y por el mono Y se sentaron allí Y comenzaron A multiplicar Las acciones criminales A asesinar Indígenas A reclutarlos Para la violencia A descuajar el monte Y a sembrar coca Y todos los daños Que vemos Y también A imponerles Sus leyes De violencia Y de terror Sin reconocer Que esta gente Ancestralmente Se había gobernado Pacíficamente Y que los Taitas Adultos Mayores De esta etnia Hacían su consejo Se reunían Y decidían Lo que era bueno O malo Para la comunidad Que generalmente Decidían Obvio lo bueno De gente pacífica Que no quería Destruir Ni el ecosistema Ni causarle daño A nadie Ni salir a atacar A otras tribus Nada distinto A vivir en paz Con la naturaleza Y llegaron Los bandidos De las FARC Y les dañaron Todo ese ambiente Y reclutaron Los niños Prostituyeron Las niñas Hicieron Cuanta edad De barbaridades Que no se cuentan Por un lado Pero que hay que Destaparlas Porque es el daño Que las FARC Le han hecho al país En nombre del Partido Comunista Y parecería Que eso no fuera grave Coronel ¿Cómo describió El diario El espectador Los detalles Del ataque Terrorista Y masacre Con claros visos De genocidio Perpetuado Por el Autodenominado Bloque Sur De las FARC Contra miembros De la etnia Indígena Coreguaje En el municipio De Milán Caquetá A partir del año 1997 Pues el El periódico El espectador Con esta foto En la cual apareció Ya el señor De Rux Y sus conciliábulos A ser parte De show Porque Repito una vez más No fue que ellos Lo detectaron Y fueron allá Claras las cosas Que la comunidad Lo puso En primer plano Y no les quedó Otra opción Entonces Fueron Los terroristas De las FARC En presencia De los delegados Del señor De Rux A hacer El mismo show En todo el país Hablar con los indígenas Y a decirles que sí Que bueno Que tocaba reconocerlo Que fue un hecho desafortunado Que ellos se comprometen A que no vuelve a pasar Que Están atentos A que el Estado Vaya a arreglar El problema Porque la culpa es del Estado Y de esa manera Quedó En segundo plano Pero resulta Que en el mismo En la misma crónica El espectador Pública Un montón de datos Que los colombianos Desconocemos Y que el señor Del Rux Ignoró en su informe Y explica Que es una etnia Que Está en riesgo De desaparición física Debido Precisamente A la violencia Pero Le mete El puñal Hasta el fondo El periodista El espectador Que elabora la crónica Haciéndole un favor A los comunistas Diciendo que el ejército También tiene la culpa Por estar allá presente Si el ejército Fuera un grupo ilegal Pero esa es la La doble moral Y la manera Como los comunistas Manejan Siempre La justificación De sus crímenes El ejército Es la fuerza Del Estado Y tiene que estar presente En todo el país Precisamente Velando por la seguridad De estas etnias Y que los bandidos No le hagan daño Porque aquí le dan la vuelta Y lo presentan de esa manera Pero luego Vuelve y toca Y dice que Además de esas crímenes Las FARC Hicieron Asesinando personas Incluyendo 65 víctimas Entre el año Del 93 Y el 2009 ¿Qué significa eso? Hablando En Plata Blanca Que hay un genocidio Porque es Una acción sistemática Y sostenida Contra un grupo Social determinado Y en este caso Humano Y étnico Como son los coreguajes Y También resalta Nuevamente Que es que Además del daño físico Que han subido Estas comunidades Que está el espiritual Por el daño Que le han causado A sus ancestros Y Relatan también aquí Que son hechos Que no se han investigado Con profundidad Y que en estos 24 años Que abarca El periodo Entre la masacre Más conocida Porque hay otras Anteriores Al 2000 Al 97 No se ha establecido Con claridad Por parte del Estado colombiano La responsabilidad De la FARC Ni mucho menos Se ha judicializado Y así Terminaron En una oración Una especie De conversatorio En que el idioma Coreguaje Que ya está desaparecido Prácticamente Y que no hay Un proceso Para mantenerlo vivo Dentro de nuestras Tradiciones Históricas La comunidad Debe entender Que perdonaba A las FARC Pero como le hicieran Más daño Y con eso Quedó la cara Lavada De los criminales Y los crímenes Para Las FARC Quedaron ya en el olvido Y ya les dijimos La verdad Tienes que perdonarnos Y entregarnos el país Más o menos No hay la síntesis De eso Gracias mi coronel ¿Cuál fue la descripción De los mismos hechos Y antecedentes De grupos criminales Comunistas Contra la etnia Coreguaje Elaborada Por la periodista Edigma Prada Publicados en el libro De su autoría Titulado Voces De un despojo Pues aquí Ella reconstruye Una cantidad De hechos Vuelve A tocar el tema De que en el año De 1977 Cuando el M-19 Ya tenía los contactos Con Fidel Castro Y Torrijos Para comenzar a explotar El narcotráfico Desde la Amazonía Se asentó allí Relata que Tres años Después de que Llegó el M-19 A la zona Ocurrió el episodio Del avión De aeropesca Que tuvo que acuatizar En el río Orteguaza Para Dejar un cargamento De armas Que traían Desde la Guajira Pero que El avión Naufragó Que luego El ejército Recuperó las armas Y el avión Quedó ahí En el río Orteguaza Como un monumento De la historia De la violencia Y ahí están Todavía los restos Relata que Después de que El M-19 Causó un montón De daños Que asesinó Campesinos Indígenas Líderes Espirituales Etcétera Llegaron Las FARC Y continuaron Con el peor Salvajismo Y en el libro Voces de un despojo Sus doce historias Que deja la guerra Que fue publicado Por Conrad Adenauer Una ONG Aquí en Bogotá Que financia De Alemania Y ciudadanos Alemanes Se publicó Ese documento Y vuelve Y puntualiza Con mayor claridad Que entre El 97 Y el 2000 O sea Durante la época Del final del gobierno De Sanper Y la parte Más dura De la Zona De distensión Y lo que ocurría Por parte De las FARC Se logró Por parte De La Organización Nacional Indígena De Colombia Establecer Que las FARC Asesinaron A 65 Líderes Con lenguajes O sea Le apuntaban Siempre a las cabezas Para que la etnia No sacara la cabeza Y eso Pasa Al olvido Eso no es grave Entonces Si hay un asesinato De una etnia Es grave Pero si se enfoca En los líderes De esa etnia Quiere decir que La intención Es desaparecerla Y eso se llama En plata blanca Genocidio Y eso No lo cobija No lo exime Ninguna ley Internacional Solamente la JEP Que se inventaron El señor Santos Y los bandidos De las FARC Puede Eludir Una responsabilidad Tan grave Y luego Aquí relata Cómo el personero Del pueblo Cuenta lo que ha pasado Y que Se busca Que no haya Presencia De más actores Armados de violencia Y luego Dice Que Uno de sus caciques Que tuvo que huir De la zona O sea Abandonar su comunidad Perder un cacique Es grave Para esas comunidades Porque son personas Que tienen un liderazgo No solamente Organizativo En lo político Sino espiritual Son las guías De esas comunidades Lo asesinaron En el municipio Del Pitaluila A donde ha tenido Que desplazarse A un entorno Completamente Diferente A su selva Amazónica Y a su Hábitat Y hasta allá Llegaron los bandidos A buscarlo Y asesinarlo Que según ellos Les debía cuentas Luego Con la supuesta Desmovilización De las FARC Llegaron otros grupos Que eran de los mismos Que han estado allí Pero con otras Caracterizaciones Y nombres Y continuaron La violencia Entonces Es Una tragedia Lo que pasa en el país Y esto Completamente ignorado En la crónica Periodística Series de Mongabay Amazonía Colombiana En Peligro La periodista Edilma Prada Describió Que la etnia Koreguaje Se encuentra Acorralada En su propio Territorio ¿Podríamos Conocer Los complejos Hechos Mencionados En dicho documento? Sí Hay varios hechos Y ahí Lo Lo Resume Diciendo Que La etnia Koreguaje Matitud Que tiene 577 hectáreas De pueblo Con el cálculo Han sido Invadidas Por colonos Por ganaderos Y madreros Ya Les han destruido Su ecosistema Su hábitat Y el gobierno Silencioso Mira para otro lado El estado colombiano Y Que su cultura Y toda su Formación histórica Están siendo Amenazadas Y destruidas Y aquí no lo dice Pero si le agregamos Que les han asesinado 65 líderes De manera sistemática ¿Qué más queda? Que ya no tienen Como se ve en la fotografía La aeropotografía Que toman con un dron Seguramente Como El Área aledaña Ha sido depredada Deforestada Y como los han ido Arrinconando A que Se inscriban Su vida En este pequeño Espacio De casas Irregularmente Construidas Y viviendo De una quebrada Cada vez más Infectada Con Precursores Químicos Y todo lo que Utilizan los bandidos Para Los laboratorios De coca Con Trampas Explosivas Con combates De la guerrilla Contra las fuerzas Militares Y con acciones Criminales De todo tipo De organizaciones Delincuenciales Y Pues Los coreguajes Desde siempre Le piden Al gobierno Es que les amplíe El territorio Y que le saque Toda presencia De colonos Y que los deje Volver a arborizar Su zona Y que no haya Ni ganadería Ni narcotráfico Pero eso es lo que Piden ellos En su Limitación Que tienen Y otra cosa Es la que Puede hacer El gobierno Y otra cosa Es la que Realmente Hacen los Descuentes Que son los que Se apropiaron De nuestras Selvas Y están causando Todo ese daño Entonces es cuando Llegamos al punto Que nos preguntamos ¿Qué hacen Esos colonos Viviendo allá? Si no les sale Más fácil Al estado Colombiano Localizarlos En una ciudad Construirles Una ciudadela Y meterlos A todos En unos procesos Productivos Y dejar que Estas etnias Vuelvan a arborizar La selva Y tengan el control Que lo han ejercido Sin causarle daño A nadie Y sin que Nadie se meta Allá A dañarle su hábito Pero del dicho Al hecho Pues claro Que hay mucho Otro hecho Entonces Aquí relata También Como 87 familias De ese resguardo Que son considerados Gente de la tierra Que es lo que Lo que traduce La palabra Koreguaje Están afectadas Y sitiadas Y reitera Que Como se ve En esta fotografía Mucho más amplia Ya las zonas Húmedas Están quedando secas Y cada vez Se ven más chagras Donde los narcotraficantes Están sembrando coca O donde Se está produciendo Un fenómeno De ganadería Extensiva Sin ningún control Ni del Estado Ni de nadie Si no es Derribando la selva Para seclar pasto Y causar Más daño Al medio ambiente Mi coronel Trajo la paz Al municipio De Milán Caquetá La publicidad La firma Del pacto Farsantos No mi coronel No la trajo Y aquí vemos Otra foto Que muestra Que si no hay paz Con la naturaleza En las etnias Que viven de la naturaleza Mucho menos La va a ver En la relación De los seres humanos Muestra aquí Cómo han quemado Que esa es la forma Más fácil De derribar monte Para no Desgastar a nadie Le prenden candela Y entonces El monte arde Y va desapareciendo Y en la medida Que va desapareciendo La selva La van Llenando de pasto De ganado O de cultivo De coca Y cambia eso Diametralmente Y al lado de eso Pues siempre está La violencia Entonces diríamos Que ese proceso No lo No lo No sirvió El proceso de Santos Con las FARC Que inclusive Contempla Dentro de su Estructura Del cuerpo Del documento Que hay una parte Que tiene que ver Con las etnias Pero no No lo incluye Porque Las FARC Fueron para lavarse Las manos Pero las FARC Que tienen el control De los colonos De esa zona No han impedido Ni el narcotráfico Ni el derribamiento Del bosque Ni se han largado Esas zonas Que los bandidos De las FARC No deben estar allá Allá no deben estar Sino las etnias Indígenas Y el bosque Como resalta La memoria De los niños Víctimas De la crueldad Y la sevicia De las FARC Y en este caso Específico Con el ataque Terrorista Y masacre Con claros visos De genocidio Perpetrado Por La El autodenominado Bloque Sur De las FARC Contra miembros De la etnia Indígena Coreguaje En el municipio De Milán Caquetá A partir del año 1997 De las FARC Con claras Los Mis ¡Qué tristeza la que se expresa con este video! Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada, del conflicto armado que realiza nuestra Junta Visión, el coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al ataque terrorista y masacre con claros pisos de genocidio perpetrado por el autodenominado Groke Sun de las FARC contra miembros de la etnia indígena Coreguaje en el municipio de Milán, Caquetá, a partir del año 1997? Aquí insistimos, como todos los días, en que el desconocimiento de parte de la dirigencia política colombiana, de la academia, de los medios de comunicación y los generadores de opinión y los analistas políticos, de cuál es la estructura, la orientación y los objetivos claros del plan estratégico de las FARC, es una de las causas en que eso termina hasta en complicidad consentida con este tipo de acciones. Porque es que eso viene ocurriendo hace ya casi 40 años, esa acción criminal de las FARC contra estas étnicas. Y solamente se puso sobre el tapete en 2021 con un acto publicitario de unos bandidos que querían lucirse que ellos son salvadores y de algunas ONG que seguramente estaban buscando recursos internacionales para seguir funcionando y aprovecharon esa difusión del hecho. Pero en el fondo, una etnia que sigue en proceso de desaparición, que sigue en proceso de desprotección del Estado y que es olvidada por el resto de los colombianos como si ellos no fueran colombianos con los mismos derechos que tenemos todos los que nacimos bajo este cielo y en esta misma patria. Ese olvido de la gravedad de las acciones terroristas lo estamos resaltando permanentemente. Es porque tenemos una memoria histórica muy frágil y porque se tergiversa. Si el Estado colombiano le invierte una gran cantidad de dinero a reconstruir la memoria histórica, a reconstruir la verdad de lo que ha pasado, no es para que se vuelva una cuestión politizada e ideologizada a favor de uno de los actores criminales que son las FARC, sino para contar las cosas como son, para relatarlas en los colegios y las escuelas y en las universidades y para publicarlas por los medios de comunicación y por las redes y por todas las formas de publicidad que hay ahora, como ocurrieron, para que se conozca dónde está el problema y quiénes son los causantes y no que se enmascare, se maquille y se presente de una manera que no es la verdadera, bajo el título de la verdad. Aquí resalta con este caso algo que lo mencionamos a lo largo del conversatorio hoy y es que la agresión comunista contra las etnias indígenas colombianas es permanente, no es circunstancial. Hace unos meses veíamos aquí como el señor Catatumbo y el señor Alfonso Cano se ponen de acuerdo para asesinar a ocho y luego completaron once en un solo viajado, como dicen ellos, de indígenas de la etnia agua que habita la cordillera en la parte limítrofe entre Colombia y Ecuador. Y esto también pasa desapercibido. Hoy en día el honorabilísimo senador Catatumbo habla como si el país saliera de verle cada vez que se refiere a las acciones que se han tomado contra las FARC. Y ese es uno de los que encabeza la demanda que ya están montando contra Colombia por el asesinato del camarada Alfonso Cano. Increíble. Unos bandidos con unos pontuarios extensos y con crímenes tan graves como este que estamos viendo hoy y el de contraemias indígenas y termina el Estado colombiano debiéndoles o terminamos los colombianos debiéndoles porque nos hicieron el favor de no acabar con el país y cuando querían hacer eso. Entonces esa agresión comunista contra las etnias es permanente y tiene responsabilidad. El Partido Comunista gestor de las guerrillas y las guerrillas con todas sus cabecillas. El otro, Caquetá y Putumayo se convirtieron en un laboratorio de guerra para las ambiciones criminales del ALFAR y del narcotráfico. Y la prueba es lo que estamos viendo. Cómo han arrasado con la naturaleza y cómo han ido arrasando a una etnia indígena en particular, pero como les decíamos al comienzo del conversatorio, no es la única. Hay otras etnias que están viviendo desde hace años situaciones iguales o peores que han pasado completamente desapercibidas porque no están ni siquiera en un municipio como Milán, Caquetá, que tiene por lo menos el río que se comunica con la cabecera municipal, sino que están metidas en medio de la selva en sus malocas y viven casi semidesnudos y allá también llegan las FARC a maltratarlos, a asesinarle a la gente, a llevarse a los niños para la violencia, a sembrar coca, a meter delincuentes que los controlen. Y eso pasa completamente ignorado por los colombianos. El eje Florencia, Mocoa, Neiva, Pitalito y Cali y Popayán, como lo vemos aquí, alrededor de todo ese entorno geopolítico conforma un corazón geopolítico de proyección del plan estratégico de las FARC con el fin de asentar estructuras comunistas y seguir avanzando en lo que ellos llaman la toma del poder. Y supuestamente en el pacto FARC-Santos todo eso se desmovilizaba y entrábamos en un periodo de paz y amor y vemos que los hechos posteriores que han ocurrido como nuevos asesinatos de esa etnia coreguaje, el destierro de su gente, el deterioro de sus tradiciones culturales y de su propiedad territorial es cada vez mayor porque hay un corazón geopolítico con otros intereses de narcotráfico y de arquilio. En este momento ahí están presentes en esa misma región todos los bandidos de las FARC que supuestamente no se desmovilizaron y que están en pugnas con los del Caquetá, con los del Putumayo y con los de Nariño. O sea, la famosa pelea entre Segunda Marquetalia y los de Gentil Duarte que ahora se denominan de Estado Mayor. Entonces, ese corazón geopolítico está vivo para la violencia y muerto para el futuro de la etnia coreguaje. También vemos que hay un control geohumano de facto en toda esta zona que va desde Nariño, Tolima, Risaralda, el Valle, toda esa zona extendiéndose hacia el oriente a llegar el Caquetá y a unir la cordillera andina con el con la zona amazónica y hacer un solo emporio de violencia y de proyección hacia la toma del poder. O sea, esta parte es la que duele, que no la mencionan, que no la articulan ni que la cuentan con una verdad sino que se olvida. Simplemente es que se mueve la guerrilla por ese lado, pero no se da a entender cuál es el proyecto y cómo es que está manejando esto. Como siempre resaltamos esto y aquí sí que es grave, cuántos indígenas de esos terminaron por la fuerza en la guerrilla y cuántos fueron fusilados porque al llegar allá se encuentran en un mundo que no es el de ellos y tratan de huir o huyen y van y los localizan y los asesinan. Y si no los localizan a ellos, entonces asesinan a su familia para presionarlos a que se presenten y vuelvan a la guerrilla. Y lo mismo con campesinos menores de edad de los colonos que han llegado allá a buscar sobrevivir porque el Estado colombiano ha sido incapaz de resolver esos problemas de desplazamiento de violencias en otras partes que además son instigados por el Partido Comunista y entonces aquí se vuelve una bola de nieve y un círculo vicioso que parecería no tener fin. Y vemos que el narcotráfico y la minoría ilegal son motores de las FARC y allí en esta zona sobre todo el narcotráfico es muy evidente con la destrucción de una etnia y la destrucción del ecosistema pero eso no importa porque lo que valía era que se firmara un premio un acuerdo para que hubiera un premio Nobel de Paz y que los bandidos fueran allá sonrientes a decir que sí pasó pero que la culpa es de otros y aquí seguimos y nuevamente insistimos ese triángulo que es el que no nos deja salir del problema como se maneja los nexos internacionales de quienes del exterior por ausencia del Estado colombiano le hacen la difusión al problema a favor de las FARC mientras aquí cometen actos de terrorismo y siempre hablan de diálogos porque la solución es el diálogo pero no el diálogo que necesitan todas estas comunidades para resolver sus problemas sino el diálogo que le conviene a las FARC para seguir avanzando hacia la toma del poder entonces un círculo vicioso que no parecería entenderse o no quisiera entenderse ese es mi coronel entonces adelante con sus comentarios mi coronel comentarios analíticos del señor coronel veterano de la fuerza aérea colombiana Iván González Durán la agresión de las cuadrillas bandoleras adoctrinadas y organizadas por el comunismo no se ha limitado únicamente contra la desprotegida población del campo colombiano debido al aislamiento en que se vive sino también a las apartadas comunidades aborígenes que por el difícil acceso a las autoridades no logra el gobierno darle la suficiente protección vulnerabilidad que aprovechan los bandoleros de las FARC para esclavezarlos y arrebatarles sus tierras y las pocas cosechas que logran producir rudimentariamente por sus reducidos recursos es el caso de la comunidad de los coreguajes del caquetá que han sido asediados desde la llegada de los europeos enviados por los reyes en búsqueda de tierras para explotar y de la acción colonizadora religiosa enviada por los papas en conquista de almas para el cielo pero este proceso no es suficientemente libre de crueldad política y religiosa que ha durado cinco siglos se aceleró con motivo del conflicto con el Perú en 1930 cuando muchas de las tropas descubrieron oportunidades de riqueza en los magníficos recursos naturales para convertirse en un fenómeno violento ante la llegada de los genocidas guerrillas de las FARC quienes habían huido del sur del Tolima en la mitad de la década de 1960 y más tarde en 1977 con la aparición del criminal grupo subversivo del M19 quien llegó a disputar dominio a las ya preestablecidas FARC pero este grupo desapareció de la región cuando fue derrotado en 1989 por eso continuaron las FARC en la región asesinando progresivamente miembros de la comunidad en venganza por no haberse opuesto al M19 a quitarle la influencia y el fortín económico que las FARC ya habían logrado además desarrebataban las tierras que los Correguaje usan para su subsistencia practicando un segundo gobierno terrorista subterráneo se vieron obligados a buscar la protección del gobierno nacional que ellos no podían lograr por sí mismos lo cual fue motivo de la masacre de siete indígenas en 1997 a partir de este hecho se se desató un sistemático genocidio que duró hasta el año dos mil durante el cual asesinaron sesenta y cinco líderes de la comunidad era de esperarse que por la prometida paz firmada por Santos con el grupo terrorista de las FARC la tranquilidad llegase al recuerdo Correguaje pero eso no sucedió porque el grupo bandolero incumplió el acuerdo dejó en la región grupos armados que siguen delimitiendo igual que antes como lo estamos viendo en este momento con el criminal ataque y asesinato de la policía en la vereda Los Pozos en el Caguán y con la toma y destrucción de las instalaciones que adelantan la exploración petrolera usando de manera forzada a los aborígenes ahora ya denominados guardia indígena organizados en estructuras semi-militarne y entrenados en técnicas de combate insurgente esta es la historia que no conoce el gobierno central y no contó el jesuita Francisco de Rux para facilitar la impunidad de una pequeña parte de los grupos de los graves delitos cometidos por la parte tan solo contra esta comunidad indígena y detrás de ello contra la ley y el orden nacional muchas gracias mi coronel Iván González Jurato bueno mi coronel y mi coronel González ratifica todo lo dicho le hacemos comentarios y le agrega la incapacidad del estado y la irresponsabilidad de distintas dirigencias frente a esta realidad y sobre todo la tergiversación de la verdad o el ocultamiento intencional que hay de algo que debería estar en primer plano y no tanta demagogia alrededor de un problema y lo que tiene son hechos concretos y no necesita tantas explicaciones sino acciones de solución y coronel tenemos la visita en el facebook y el aporte del socorro Montoya Restrepo saludos cordiales excelentes reflexiones gracias por la luz de la a la verdad y a la historia de Colombia gracias por la oportunidad de escuchar tan interesante programas el comentario en el día de hoy dice lo siguiente nada ni nadie se les escapa a estos narcoterroristas no hay respeto alguno por la vida de los demás y en nuestro sufrido país sí que es evidente ya que se cuenta con el beneplácito de acuerdos amañados y una justicia que verdaderamente cojea y se hace la ciega sin importar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario como en todo país civilizado que acata la ley y los principios traídos y traducidos por Antonio Nariño con la declaración universal de los derechos humanos de la revolución francesa basándose en la libertad la igualdad y la soberanía popular todo lo que incumplen estos narcoterroristas y tapan irresponsablemente personajes como de Rux y su informe relleno de mentiras pero también por acuerdos inclinados amañadamente a darle la razón a los subversivos e incluso premiándolos con cargos burocráticos con sueldos onerosos que ocasionan más incertidumbre y miedo entre la gente de bien que habitamos nuestra patria por eso reiteramos la invitación a que nos vean y escuchen pero especialmente difundan este programa trátenlo en familia especialmente los jóvenes para que se enteren de los verdaderos hechos acadecidos en su patria y para que no los vuelva a suceder en su futuro pues suele ser con acciones mucho más graves que las ha vivido quien no conoce su historia está obligado a volverla a vivir muchas gracias mi coronel exactamente con el que no conoce la historia la repite y la repite mal entonces cerramos el programa los invitamos esta noche a la actividad académica que tendremos del análisis estratégico de lo ocurrido con la desafortunada e irresponsable frase del señor ministro Prada respecto al crimen que cometieron los terroristas de las varias sus cómplices en el Caquetá contra la policía nacional contra las instalaciones petroleras y donde configuraron una asonada una acción terrorista un homicidio y el secuestro de unas personas y para el señor ministro que maneja las relaciones del estado con la comunidad colombiana lo llama disquecer humanitario algo que no existe en ninguna figura jurídica y que luego salió en otro medio a lavarse las manos que estaba tan tensa la situación allá que fue lo único que se le ocurrió decir o sea un mediocre de esos va a representarnos pero aplica su ideología y sus intereses en contra de los colombianos y no pasa nada no hay quien lo investigue según eso llegamos entonces al final y les dejamos este mensaje institucional para el cierre el paso se pegó invitado nuevamente para que todos los días de lunes a sábado de 7 y 30 a 9 de la mañana se conecte a las redes sociales de la fundación excelencia liderazgo y transformación a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra colombia lo esperamos en nuestra próxima emisión muchas gracias muchas gracias muchas gracias